El Fondo Monetario Internacional de Convocar Un Paro Nacional Acá las organizaciones sociales que durante todo este periodo hemos estado en la calle luchando contra el hambre luchando contra la desocupación y la pobreza nos damos cita nuevamente del Nudo Vial de la provincia de Mendoza vamos a realizar una acción ahora, un corte del Nudo Vial y luego marcharemos hacia la legislatura encontrarnos con las compañeras, los compañeros de otros sindicatos como el SUTE, Fadiun y la CTA Autónoma La verdad que la situación es por demás complicada desde los movimientos sociales venimos hace rato como decía recién, dando la pelea, organizándonos en los barrios y los territorios y no estamos dispuestos a negociar ni un poquito con el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Cambiemos apoyado por los gobernadores también así que seguiremos día a día luchando contra esta política de hambre y represión también luchando por el pedido de desprocesamiento de las compañeras, los compañeros de SUTE y la Ley de Emergencia Social y Agraria de la provincia que significará un avance en caso que se concrete para los movimientos sociales así que bueno, seguimos en la lucha y así estamos Estamos con Rosy y con Mika bueno, cuéntanos por qué desde sus organizaciones hoy están parando y movilizando en el Nudo Vial Bueno, nosotras creemos como organización que es en la calle donde se para el ajuste decimos basta también a las políticas represivas que está aplicando este gobierno a las políticas de hambre, a las políticas de ajuste a la falta de desempleo lo vivimos día a día en nuestros territorios bueno, y estamos acá poniendo resistencia porque si no salimos todos y todas a resistir en las calles no se va a parar esto Bueno, también comentarle que estamos reclamando que se apruebe la emergencia social y agraria que se presentó el proyecto acá el proyecto de ley en Mendoza y ha quedado ahí en la cámara sin ningún movimiento entonces, en base a todo esto que venimos viviendo también nosotras somos Ñañacá de organización de mujeres también estamos acá para visibilizar que las mujeres en el barrio son las que más lo sufren ellas y sus hijas de acuesta todas jefas de hogar llevando a cabo el trabajo reproductivo y hoy en día 5.000 changas para poder comer y ni así alcanza entonces, bueno, estamos acá preguntando dónde está la Macri y la pobreza cero que había prometido y bueno, y que no nos vamos a correr de las calles hasta que esto se solucione Gracias 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 Gracias